Esta canción va con dedicación a los que se han superado y no olvidan de donde son Original Fat, Biggie, puro pa' los bullies del corazón Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener Nadie sabe que has pasado o cuanto has sacrificado Que si encontras tu par de lo que ahora tú te has montado Critican, critican, sos puro odio acumulado Que te incumbe si de forma ilegal me he superado Con gente de mala fe no quiero trance Mueren de rabia y se molestan porque avance Donde tú estabas cuando yo cargaba tanque En el noveno quise piso tiempo y antes Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener Un vigo pa'l bombero y un respect a la policia Al taxista que diariamente debe conducir Al paletero y al bonero que pa' sobrevivir Depende de la venta o cuanto pueda producir Al empleado portuario que se surra diario Y no se refleja en su salario A los que meten sobre tiempo Y aun así no le alcanza para el alimento Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener Nadie sabe lo que sufro, nadie sabe lo que yo pasé Nadie sabe si yo tengo y si lo tengo como lo llegué a tener No ayudan y no hacen, con la boca te deshacen Siempre ora y no te canse para que nada te dañe Ningún tipo de mala vibra haga que te atrase Ponen piedra de tropiezo, pero es duro que me alcancen No quieren que prospere y que del piso me levante Pero con Dios por delante, difícil que fracase Él me guía, me conduce y evita que me estanque Y me protege del farsante Original Fajal, el niño tester, D-double B Niño Bullet, Cartel Music Tú es mudo, callao' loco Tienes que estar cargando tanque pa' poder bañarme Pa' los que piensan que la artista es feliz Están equivocados porque hasta pa' ser artista hay que sufrir Porque saben que horas son Todos los que regalan CD Todos los que pelan la cara con los DJs pa' que le den el play Humildemente La secta, la hermandad Black Community Crew Yo y Mancito, Jean Pierre Yo Fantasma, Point Breaker O como hacían mis viejitos En la quince piso carrelaba televisor Esta es la realidad, la cruda verdad Y la que no voy a ocultar Humildad ante todo Si o no, JL Y la peto, saludo Si o no, Niño Bullet No, no fui yo 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 No fui yo No, no fui yo Gracias.